Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión a través de las pantallas De Nativa nos conecta la fecha 2 de la Liga Femenina Apuesta Total 2024 Les da las buenas tardes, la bienvenida también a Araceli Barrera Estamos desde el campus de Lupado en la ciudad de la Eterna Primavera en Trujillo Donde se va a enfrentar el Carlos Amanucci ante la Academia Cantolao Historias diferentes porque Amanucci la temporada pasada llegó hasta la semifinal Enfrentándose a Alianza Lima cae y termina quedándose en las semifinales el año pasado, la temporada pasada La Academia Cantolao por su parte la temporada pasada se metió dentro de los 6 El objetivo nuevamente este año de esa temporada es primero paso a paso Quedar dentro de las primeras 6 posiciones para poder clasificar a la siguiente fase De lo que es la Liga Femenina Apuesta Total 2022-24 Vamos a presentar también a nuestra compañera que les va a llevar el relato esta tarde, este encuentro Sofía Rentería, ¿cómo estás? Y bienvenida Buenas tardes Araceli, saludos cordiales a todos los que nos vienen acompañando a través de la señal de Nativa Ya sea por Facebook, por Youtube o por las distintas cableras Estamos en vivo, aguardando el inicio del compromiso entre Carlos Amanucci y la Academia Cantolao Duelo que cierra la jornada 2 de la Liga Femenina Apuesta Total, temporada 2024 Como lo habías anticipado, el recinto deportivo que hoy nos recibe es el campus de la UPAO Duelo destinado para dar inicio a las 3 de la tarde en este primer día del mes de abril, Araceli Esperemos que todo arranque con buenos resultados para cualquiera de las dos escuadras Por su parte, la semana pasada, en la fecha 1, Manucci superó al cuadro ayacuchano por 0 a 2 Mientras que la Academia Cantolao cayó de local ante Fútbol Club Quillas por 2 a 1 Le terminan volteando el partido al Delfín Pero es un buen momento para poder recuperarse Y por el lado de Manucci es el momento de seguir con la racha Podría acumular 6 puntos de ganar este encuentro Sabemos que Manucci se ha reforzado con bastantes nuevos futbolistas en el plantel Sigue el mismo comando técnico, es la tercera temporada del profesor El Pompo Cordero Que ha llegado hasta una final y a una semifinal justamente la temporada pasada Siempre la confianza del cuadro trujillano es para el comando técnico del profesor Pompo Cordero Y creería yo, para mi gusto, es el club que mejor representa en cuanto al fútbol femenino A la ciudad de la eterna primavera, a la ciudad de Trujillo Nuevos refuerzos de Manucci, les doy un ejemplo y les doy un anticipo, ¿no? Carla López, por ejemplo, que era ex Sporting Cristóbal de la temporada pasada Y también ha sido ex Universitario de Deportes Ahora viste la tri Va a vestir la camiseta del Carlos a Manucci en esta oportunidad Recordemos que ella estuvo tapando la temporada pasada en el cuadro celeste Pero tiene enfrente a Piarelli Valdivia Que ya es una jugadora que tiene, ya sabe, ya conoce los colores de Manucci Por el momento ella va a ser la titularia Y además Piarelli Valdivia que el año pasado ha sido convocada por Emily Lima De ahí tuvo algunos problemas que se escapan del tema de fútbol Más que todo personal, fue de trabajo El laboral ya no pudo continuar en la selección con la pretemporada O lo que se decía, ¿no? Pero complicada y bonito duelo en el arco Por lo que es Carla López Que ha sido titular indiscutible en Sporting Grisal Y también en Universitario de Deportes Ha vestido la camiseta en temporadas anteriores Y ahí también hay otro refuerzo para el Carlos a Manucci Que se enfrenta hoy a su ex Y obviamente que la Academia Cantolado también la extraña bastante Lacey Lira, la ex Cantolado de la temporada pasada Y era una jugadora importante Ahora viste la camiseta del tricolor Vamos a ir a una pausa y retornamos con más Somos Nativa Nos Conecta Transmitiendo la fecha 2 Partido entre Manucci y la Academia Cantolado Somos Nativa Nos Conecta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a veces empezar resulta difícil la distancia la meta se ve gigante incluso desafiante y encontrar una ruta rápida para llegar es sólo una ilusión como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti pero tienes claro que no hay un solo camino que cada día es una nueva oportunidad para seguir y que con cada sol que nace nace también una oportunidad de avanzar de crecer de vencer venga lo que venga lo lograrás porque el camino que recorres es el correcto tu camino new athletic haz tuyo el camino hijo puedes ir a reiniciar el mod en porfaz que vaya ella como nos han metido a la rápido cámbiate a win el internet hogar más rápido del perú cámbiate a win el internet de los winners y y y y y y y y y La Liga Femenina 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 Apuesta total Y me parece extraño lo de Vanessa Díaz La Liga Femenina Es categoría 2007 2007 Una de las jugadoras La Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina Toma vuelo, toma vuelo, toma La Liga Femenina Y lo termina ejecutando Gabriela Yip Díaz, llega la Liga Femenina Por acá Aranza Vega Ahí teníamos a Rosas, ahí teníamos Lizarra, Lizarra De Fernanda, la Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina Saca, saca la Liga Femenina La Liga Femenina Decide por la Liga Femenina La Liga Femenina Y se acerca el juez y se acerca el juez Y se acerca el juez de la Liga Femenina El elenco de la Liga Femenina Aranza Vega Va a la Liga Femenina Y fuera, y fuera Bavega Campus UPAO La Liga Femenina No está fino en la Liga Femenina Anairina Era el arco de la Liga Femenina Termina sancionando a favor de Canto La Liga Femenina La Femenina Irina Alba recupera la Liga Femenina Cuando se llevaban a la Liga Femenina No ha tenido remates La Liga Femenina Que caía, que caía, que caía La Liga Femenina Acabamos de la Liga Femenina Y Azucena y Azucena Avanza Pastrano La Liga Femenina La Liga Femenina Porque se viene con Gabriela Femenina ¡Gol! La Liga Femenina 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 Esta vez por el sector derecho con Elizabeth Mamani La Liga Femenina Sale con pausa La Liga Femenina La Liga Femenina La compañera Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina Jugar al ritmo La Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina Si da la Liga Femenina 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 Cima Hoteles Pastrano La Liga Femenina 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 Edalit García La Liga Femenina Han tenido muchísimo más La Liga Femenina 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 Vamos a ir con los mejores La Liga Femenina Cantolado Somos Nativa La Liga Femenina La Liga Femenina Como si alcanzar La Liga Femenina Retornamos La Liga Femenina Pero es importante en la Veremos si es que La Liga Femenina La Liga Femenina Incluso desafiante Y encontrar una Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina Apuesta total total La Liga Femenina Sobre Ayacen La Liga Femenina La Liga Femenina Continúa con la Liga Femenina Apuesta total La Liga Femenina La Liga Femenina Pelota de la Liga Femenina La Liga Femenina Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina Tomateo La Academia La Liga Femenina Lo que menciona El pompo Cordero en el pompo cordero en el pompo cordero en el pompo cordero en el entretiempo es salir a buscar los ataques y concretarlos de esta manera La Liga Femenina La Liga Femenina Atenta La Liga Femenina 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 Montalvo La Liga Femenina La Liga Femenina Aranza Vega La Liga Femenina 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 Azucenina La Liga Femenina 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 Por 6 meses Corriendo La Liga Femenina La Liga Femenina Cerquita La Liga Femenina La Peque Díaz La Liga Femenina 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 Mamani junto con La Liga Femenina 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 Y tener disciplina La Liga Femenina La Liga Femenina La Liga Femenina La Concheperra La Liga Femenina La Liga Femenina